¡Muy buenas gente! Yo soy Kisaraw y bienvenidos a un nuevo vídeo de Among Us con mods Y gente, hoy os traigo un Among Us con armas Principalmente utilizaremos el Shuriken Es el mod de ninja que jugamos la otra vez Pero vais a ver mi primera partida La cual no sabía exactamente cómo funcionaba Y la verdad es que casi cometo algunas canadas bastante gordas Pero bueno, espero que disfrutéis del vídeo Que reventé muchísimo el botón de like A ver si me llega a las 7500 likes 7500, de ahora estoy pidiendo menos No sé qué pasa, no sé qué pasa 7500 está bien, ¿no? Yo creo que sí, le podéis dar, que es gratis No cuesta nada, se agradece Y una vez dicho esto, comparte el vídeo Compártelo con todo el mundo, con tu hermano, con tu hermana Con tu padre, con tu madre, con tu abuelo, con tu abuela Con todo el mundo que conozca, lo compartes Y una vez dicho esto ¡Esta partida va por Arcile! ¡Todo el mundo! ¡Bueno, bueno! ¡Venga! ¡Empezamos! ¡Empesamos! Oye, está buggeado todo el rato impostor, macho Vale, a ver Vale Ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo Ya lo pillo, ya lo pillo Es difícil, eh Es difícil Me cago en mi vida Al shuriken Hola, me paso a saludar UW Un muerto, chaval La bienvenida ¡Pues hable un muerto! ¡Policía! ¡Policía, hola! Estaba en el... Cosa de este... De electricidad Y he visto a alguien Yendo eso para arriba Pero no sé quién era O sea, he visto unas piernacillas Que se metían en el... ¿De qué color? De arriba Igual el azar es que... No estoy seguro Pero no, no, no A ver, yo estaba... Pero ha llegado a entrar en... Era azul, me parece Y el report, ¿no? O sea, como puede ser yo también Las piernas que eran azules Yo tengo un pantalón azul también, sí Pero no estoy seguro, o sea, es lo que creo Yo estaba en navegación, así Es que iba muy chill yo Muy chill O la verdad Sí, sí, que no estaba fijándome mucho, no sé Puede ser tú mismo, ¿verdad? Estábamos como... A ver, podía ser yo, pero claro Yo no me puedo ver a mí arriba Yo votaría a... Yo no le respondí a Aina, pero sí, sí Y luego me... Ah, vale Me está tocando todo el rato Por descarte Ernie, Ernie Kingo Ernie Kingo Ernie Kingo Ernie otra vez Ernie? Ernie, ¿quieres irte? No, no, no soy ¿A por hielo vikingo? Yo es que peor Yo es que peor Confiar en mi palabra Yo voto a Ernie porque es Ernie Kingo Soy Ragnar Yo voy a votar al de los pantalones azules Ernie Kingo Se enseño a toda la Ragnar Cuidado con la gente que vota la ragnar Es que peor, eh, es que peor Tres fotos Tres fotos Tres fotos Madre mía ¿Por qué? Rafa, te lo veo en la cara No sé usar el Shuriken Estoy nervioso, que te cagas Estoy nervioso, que te cagas No sé usar el Shuriken Vamos ahí, los cablesitos Bueno, el amarillo con el amarillo El azul con el amarillo Vale Vámonos Encierro en cámaras Atención, eh Qué miedo Qué miedo Ahí na No He visto el maldito Shuriken Cuídate de ahí Cuídate de ahí, Marica Está por ahí Jesús Te he transportado, no sé Buah, chaval Chaval Lo he matado, ¿no? Murió, quebrón Bueno, no ha muerto nadie Vamos a seguir la partida ¿Por qué no se ha muerto? ¿Por qué no se ha muerto? ¿Por qué no se ha muerto? Es donde se tiran las hojas Y yo vengo de la derecha Y no me he cruzado con nadie El lemao no es No puede ser lemao Esta aquí, creo que ni Ferchur ni Jesús Pueden ser Pues estaban por la izquierda Adiós Pues entonces es Ernie No, entonces solo queda Ernie otra vez No, tío Yo no soy Yo venía de la derecha Y no me he cruzado con nadie O sea, en la derecha no había nadie Yo salí de electricidad para administración Es cierto que cuando miré las cámaras Estaba Ashley en la derecha O sea, puede ser un autorreport de eso, ¿no? Hombre, puede ser siempre Uff No, no Alguien que ¿Habéis ido todos con compañeros o solos? Yo estaba con barico encerrado en la domicilación Con compañeros y solos Depende Depende Siempre es bueno estar solo, ¿sabes? Cuando estaba con quebrón estaba acompañado Pero luego me quedé solo Ah, vale Eso lo explica Eso lo explica todo, Ernie A ver, yo solo El de Ma'o estaba nervioso Pero estaba por la izquierda En motor inferior conmigo Estoy nerviosito, estoy nerviosito, gente Pero no creo que haya sido Que haya asesinado un pájaro Oh A ver, quebrón no tiene pinta de pájaro Pero podría ser un pajarín Yo te garantizo que no soy, vamos A ver, siguen estando los dos, ¿no? A ver si la caja del pájaro Un pájaro o una pajarita no he matado todavía A ver, ¿cuántos impostores hay? Dos 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 Bueno, a ver En esta partida puede haber diez, ¿eh? Sí Vale, no hay que matar a Ernie Vale Vámonos, vámonos, bros Joder Tengo que hacer el simondice Tío, marico, ¿qué hace con las pruebas? Nada, yo aquí no entro ¡Oh! ¡Oh, por arriba! ¿No? ¿Dónde está Ferchu? Ahí está, güey Tío, no confío en Marico Una mierda Vale, hay dos Vale, tengo que ver Tengo que matar a Ashley No puedo matar a otra persona Tengo que matar a Ashley Bueno 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 Adiós, Ernie Pero que yo me cruzo con el Emao Por arriba Y él ha bajado Oye ¿Qué arma tiene el impostor? Shuriken Shuriken ¿Y tú cómo lo sabes? Pues porque he configurado la partida hace cuatro horas Pero también se puede usar el cuchillo normal, ¿no? Solo hemos jugado cuatro partidas con escopeta, Ernie Claro Hemos jugado a principio con escopeta y todo más Shuriken Es una pregunta trampa Vale, vale He caído, Ernie Lo siento Son Jesús y Barico Los dos que se enteran de la partida Esos son los impulsos Venga, Ernie Que te vas a ir al carrer Pero, Ernie ¿Dónde estaba? A ver Sinceramente O es Kilgrestmore o es Ferch ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba a ver? ¿Está arriba de él? ¿En motor superior? ¿Pero por dónde exactamente? Pues según subes en el pasillo La verdad En el pasillo Entonces no está ahí O sea, ahí puede ser perfectamente al cantarilla Y te metes dentro No, está muy lejos al cantarilla Y no creo que haya sido Esta no ha podido ser Sí, pero ¿para qué me manda ahí? La cantarilla de salir por rector así Saliendo que hay aquí en cámara No tiene sentido O sea Y además que Ferch me ha visto que estaba ahí ¿Qué sentido tiene entonces yo matar? Cuando he visto que Barico me ha visto Y subir para arriba Porque tú me ha visto que yo he empezado ahí para abajo Y te has pensado que yo me iba Yo pensé que era Spoon Porque has entrado en la zona de rector Has salido súper rápido Te has metido en cámaras Has salido súper rápido Y yo me he ido al lado contrario Ah, porque iba a hacer Simón dice Y luego me ha dicho Me sé que eras tú Y he dicho voy para arriba Me voy a matar Vale, entre Ferch y Barico hay uno Eso está claro No, entre Ferch y tú, perdona O sea Puede ser quien de Montuño o Ferch La verdad que es quien de Montuño o Ferch La verdad que es quien de Montuño o Ferch Hay quien hay que echar Yo creo que es Ferch Yo creo que es Barico Por lo de la alcantarilla Creo que sí Vea, es Ferch Ferch No, Erni, Erni, no la lies tú Dios mío, yo que sé Ferch No, sois unos boludos Siempre igual, tío Han votado a Ferch y el compañero Los doy votaron a Barico El compañero huele a Jesús Es que Barico no tiene sentido Que no, que no Yo vi con Darkly ¿Sí? ¿Somos Cercle y yo? Ah, sí, sí ¿Hay que seguir Darkly? Sí, sí, sí Somos nosotros Somos nosotros Me has pillado Pues ya ves Cuando he visto Que han cerrado Las puertas de cafetería Digo, le hemos cagado 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 Digo, le hemos cagado